Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, amigas, amigos. Qué gusto de saludarles. ¿Cómo están? ¿Y usted cómo está, estimada Evelyn Martínez? Qué gusto. Muy bien, Sergio. Feliz de acompañarte en este nuevo sorteo 4.477 de Kino 5 que viene con Agrandado. Así es, correspondiente a esta noche de viernes, día 4 de agosto de 2017. Saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abuter-Game. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta la balota que utilizaremos en cada una de las tómbolas de este sorteo que es el número 4.477. Señor notario, le invito a tomar ubicación y nosotros comenzamos de inmediato con nuestra categoría Kino 5. Que le vaya muy bien. ¡Mucha suerte! Buscamos 7 balotas que le van a dar el premio de Kino 5. Vamos entonces a jugar Kino 5 que, tal como lo decíamos recién, viene con Agrandado. ¡Mucha suerte! Primera balota, número 30. Uno. Número. Número 32. 12. 17. Número 16. Atentas, atentos, última balota, Kino 5, ¿cuál será? Ahí está, la número 35. Bien, vamos a reiterar los números ganadores, son los siguientes, 30, 1, 32, 12, 17, número 16 y número 35. Bien, seguimos avanzando porque, lo decíamos al comienzo, Kino 5 viene con agrandado, claro. Así es, 10 millones de pesos trae esta categoría y tres opciones de ganar. Que le vaya muy bien entonces, comenzamos con la primera extracción, ya lo decía Evelyn, son 10 millones de pesos que pueden ser suyos. Cinco balotas vamos a buscar, vamos entonces, las balotas dentro de la tómbola comienzan a girar y nosotros le decimos, mucha suerte. Primera extracción, agrandado. Primera balota, número 16. Número 28. 31. Número 35. Y se viene la última balota de la primera extracción. Número 32. Muy bien, vamos a reiterar los ganadores. 16. Número 28. 31. 35. Y balota número 32. Son tres extracciones y vamos a la segunda que es promocional, pero el premio es el mismo. Son 10 millones de pesos que pueden ser suyos, ojalá que le vaya muy bien, le deseamos mucha suerte. Ya están girando las balotas, buscamos cinco de ellas que nos van a dar, cierto a usted, la posibilidad de llevarse 10 millones de pesos. Primera balota, número 31. Número 31. Número 13. 32. Número... Ayúdame, por favor. Número 36. 36. Y se nos viene la última balota de esta segunda extracción. Número 25. Bien, vamos a reiterar los números ganadores. 31. Número 13. 32. Número 36. Y número 25. Bien, y nos vamos ahora con la última extracción. También promocional, por cierto. El premio 10 millones de pesos. Bien, ya están dentro de la tómbola, comienzan a girar. Y nosotros le decimos, mucha suerte, usted puede ser un agrandado. Claro, puede llevarse 10 millones de pesos si acierta con estas cinco balotas. Número 1. Número 16. Número 16. Balota número 19. 26. Última balota. Última extracción. Vamos a ver. La número 3. Bien. Los números son los siguientes. El 1. Número 16. 19. 26. Y balota número 3. Y nos estamos despidiendo, Evelyn. Muy contento de haber compartido contigo nuestro programa de hoy. Así es. Esperamos que le haya ido muy bien. Y recuerde siempre que cualquier información la puede encontrar en www.loteria.cl. Así es. Finalizamos entonces este sorteo 4477 de Kino 5 que viene con agrandado. Noche de viernes 4 de agosto. Nos acompañó hoy nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. Que estén bien. Chao, chao.